Siento mucho lo que le está sucediendo a mi mujer. Ella de verdad ha dado su vida por esa empresa. Y desgraciadamente mira ahora lo que está sucediendo. No estoy dispuesta a dejar perder una empresa, de la cual yo soy la segunda socia mayoritaria. Luciana no va a la empresa. La ha dejado en manos de empleados y ejecutivos. Eso no puede ser. Tu esposa y yo tenemos que hablar. Es necesario que ella vaya a la empresa. Tienes que convencerla. Perdón por no haber venido antes, pero mi congregación me mandó fuera de México. En cuanto me enteré de lo de Víctor Manuel, quise verlo, pero me fue imposible. Créeme, Luciana, lo siento mucho. Sí, ha sido terrible. Y no solamente tengo encima la tristeza que ese niño se me logró, sino también no hay otra cosa que me preocupa. ¿Puedo ayudarte? Pues el asunto es que Víctor Manuel quiere divorciarse de Tamara para buscar a Cristina. Esa mujer suela ambiciosa que no quita el dedo del renglón. Luciana. Pero yo no estoy dispuesta a consentir que mi hijo se vea comprometido con una... Por favor, no hables mal de ella. Pues es la verdad. Cristina no es más que una... En el nombre de Dios, Luciana. No la odies, no la acuses más. Podrías arrepentirte. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Pasa, Luzo. ¿Pero qué te pasa? Perdió a su hijo. Víctor Manuel perdió a su hijo. Te lo tengo, mamita. Buenos días, hijita. Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo? Aquí, revisando que toda la ropa del bebé esté bien, que no le falte nada. Tamara. Ay, mami, el cuarto quedó precioso. Tienes que verlo. Le pusimos sus cortinitas azules, los mueblecitos con su colchita, sus cuadritos con maravillitos. Y los juguetes, mami, que le compré. No sabes qué sueño. Quedó hermoso. Mira, vente, lo voy a enseñar. Víjale. Tamara, Tamara, ven, hijita. Me asustas, no hables así. Ese niño ya no existe. Entiéndelo. Ya no existe. Mamá, qué mentirosas eres. Claro que existe. Si está vivo, si ya va a nacer. Hija, por favor, reacciona. Ya no existe. Mi hijita, mamá, mi hijita. Te agradezco que hayas venido. No me lo agradezcas. Sentí que tenía que hacerlo. Ahora voy a buscar a Víctor Manuel y a Tamara y trataré de reconfortarlos. Juan de la Cruz. Dime. ¿Por qué defiendes tanto a Cristina? ¿Por qué? A mí también me duele. Tú sabes que yo perdí a un hijo y el dolor nunca se va. Pero ya no te preocupes. ¿Por qué te complicas la vida con problemas ajenos? Yo pensé que en todo este tiempo que no habías visto a Víctor Manuel lo habías olvidado. Es que no puedo. No puedo. Cristina, después de que vimos a Andrés en el restaurante y que iba a descubrir tu embarazo, estuve pensando que lo mismo puede pasar con Víctor Manuel. Si eso ocurre, ¿por qué no le hacemos creer que yo soy el padre de tu hijo? No, no, eso no. ¿Por qué no? ¿No quieres que Víctor Manuel piense que ya lo olvidaste y te entregaste a otro?